Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En este video va a ser cortito, les voy a mostrar cómo afilar un cuchillo con filo Scandine. En este caso yo utilicé mi vaco, que lo llevo dos años usando para pesca, solamente la pesca, comida, cortar pesqueados, carne, cuerdas, lazos, bueno. Me ha pasado bastante el cuchillo en estos últimos dos años. Digo dos años porque el último año de la pandemia prácticamente no lo usé, pero sí le hemos dado bastante los dos años anteriores. Y el filo aflojó, obviamente. El trato fue normal, nunca cortando madera ni nada duro, pero bueno, ahora tocó afilarlo, veremos cómo se hace. Bueno, vamos a necesitar agua, piedras de afilar, en este caso de tres medidas diferentes, una con dos grosores de grano y la otra natural con un grosor muy fino. Este cuchillo, bueno, ya aflojó el filo, es un cuchillo con filo Scandinavo, o sea que tiene un solo bisel. Fíjense, tiene el bisel, no tiene primario y secundario, si tiene un solo, podemos decir que es el bisel más fino, por lo tanto es un filo tremendo. Pero también dura poco. Originalmente viene de fábrica con microacanalado con láser, por lo tanto yo creía que no lo afilé nunca. Lo cuidé creyendo que nunca iba a volver a tener el mismo filo por eso, porque ya ese trabajo no lo iba a poder hacer yo. Mire, perdió totalmente el filo, no corta nada. Pero bueno, tuvimos que en algún momento afilarlo, y este es el momento y quiero mostrárselo. Como se afilan un filo Scandi. Como vi que no estaba tan dañado como para hacer todo el bisel de nuevo, no empezamos con la más gruesa de los granos de las piedras, sino empezamos por el intermedio. En este caso es el más fino de estas piedras chinas que vienen con dos granos. En este caso el más fino para mí es el intermedio porque dejo el grano más fino con la piedra natural. Y después van a ver que termino con un grano aún más fino con lija al agua de 1500 y 2500. Bueno, acá lo importante es el ángulo. Sacar el ángulo del bisel. ¿Cómo hacemos? Sujetamos con un dedo sobre el bisel y el otro sobre la piedra y vemos, ahí nos va a sacar directamente el ángulo. De ese ángulo no tenemos que salir nunca. Ese es el ángulo que vamos a trabajar, ayudándonos con los dedos sobre el bisel. Siempre, con mucho cuidado, tratando de hacer la máxima presión hacia atrás y hacia adelante. Ocupando toda la piedra, no solo un sector central, porque después se nos va a hacer una panza ahí que no nos va a servir la piedra. Vamos a tener que rectificarla, entonces tratamos de usar toda la piedra. Tratando de ocupar la presión, mayor presión hacia atrás, la alivionamos hacia adelante, presión hacia atrás, alivionamos la presión hacia adelante. Y así todo el contorno del filo. Siempre respetando el ángulo de inclinación. Como les dije, este es un cuchillo que tiene un solo bisel y por lo general este ángulo es de 20 grados. Puede ser inclusive menos. Pero como verán, si en un cuchillo de cocina normal tiene el bisel primario de 20 y el segundo llega hasta a veces 25. Si acá tenemos, comparamos 20 grados de filo con uno de 25, veremos que es mucho más delicado y mucho más cortante. Pero tenemos este tema que cuidar cuando afilamos. Respetar esa inclinación. Con mucho cuidado, siempre respetando la inclinación del bisel. Del único bisel que normalmente parte desde el centro o un poco más abajo del centro y no es completo. No viene desde la hoja, desde la parte de arriba de la hoja, sino desde el centro o un poco más abajo del centro. Bueno, seguimos haciendo siempre un poco más de presión hacia atrás, la alivionamos hacia adelante. Pero siempre tratando de utilizar todo el contorno de la hoja, de la piedra, para que no se desgaste solamente en un solo lugar y después tengamos que rectificar la piedra y se inutilice mucho material. La piedra tiene que estar siempre con agua. Si se seca un poco, inmediatamente colocamos agua. Cuando vemos que se ha hecho una rebaba del lado contrario, del filo al que hemos estado trabajando, o sea, vamos a tocar y pasar con la uña, y se nos va a trabar la uña. Entonces vamos a trabar, vamos a ver que se ha hecho una pequeña rebaba. Es porque ya el material empezó a desplazarse hacia el otro lado, y ese es el momento justo de cambiar de lado. Bueno, seguimos así hasta que vemos que no ha quedado nada de rebaba del otro lado, en ninguna parte del filo, cuando se ha ido toda la rebaba. Bueno, ahí cambiamos la piedra natural. Empezamos todo ya con la piedra más fina, que sería en este caso el grano más fino con la piedra natural. Hacemos el mismo procedimiento, nada más que esta vez ya la rebaba va a ser menor o casi imperceptible. Pero elegimos, vemos el grado del bisel con el dedo, y ayudándonos siempre para mantener este grado de inclinación del bisel. No variarlo nunca. El mismo procedimiento, afilando siempre, tratando de hacer mayor presión hacia atrás, hacia el filo. O sea, que la idea es que la rebaba, o el material, se despeje del filo del cuchillo, y más suave hacia adentro, digamos. En el mismo procedimiento, pero con la piedra más fina. Luego damos de la otra parte, de la otra manera. Tocamos, a ver si quedó algún rebaba, tratamos. Hay una rebaba casi imperceptible, pero con la uña se nota. Y ahí empezamos a trabajar del otro lado. Siempre respetando, y buscando con los dedos, la yema de los dedos, que el bisel solo, nos marca la inclinación. Bueno, al finalizar, cuando ya la rebaba, salió de los dos lados, con la piedra fina. Limpiamos bien la hoja del cuchillo, y la parte que viene ahora, es exclusiva para los obsesivos del filo, como yo. Si bien, podríamos decir que el afilado ya está completo, este cuchillo ya corta muy bien. Pero, vamos a darle un detalle que lo hace, que corte aún mejor. Más un filo scanning como este. Buscamos dos lijas al agua, una del grano mil, otra de dos mil quinientos. Las mojamos, las apoyamos sobre la piedra más lisa que tengamos, y damos una sentada final. Vean que si lo hago nada más que en contra del filo, despejándola cualquier imperfección hacia afuera del filo. Empezando por la lija de mil quinientos, siempre bien mojada, para que se pegue sobre la piedra. Lo hacemos sobre toda la extensión del filo, tanto de un lado como de otro. Luego hacemos exactamente lo mismo con la lija al agua de dos mil quinientos. Esta lija al agua hace granos tan finos, se consiguen en las casas que venden pinturas para autos. En las pinturerías grandes, pinturerías para autos, se consiguen estos granos tan finos. Luego de haber asentado con las dos lijas al agua, el quinientos y dos mil quinientos, limpiamos muy bien el cuchillo y pasamos la sentada final con un cuero. En este caso es un cuero de cogote, cuero grueso. Y asentamos el filo, dando suaves pasadas para un lado y hacia el otro, sobre el cuero. Son pasadas suaves, no tienen que ser muy fuertes, simplemente esto para matar cualquier pequeña rebaba que pueda haber quedado. Después de todo el proceso, ya terminado, vamos a probar el filo con un papel. Vamos a ver si corta de manera continua. Lo vamos deslizando desde la parte de atrás hacia adelante, que pasa todo el filo, vemos donde se traba, donde el filo tiene que cortar en forma totalmente suave. Donde se traba es porque tiene alguna imperfección. Ahí vemos que tiene una pequeña traba, se traba en el medio, y después vemos que también se traba cerca de la punta. Ahí se traba un poquito, y también ahí. O sea, tiene dos lugares en los que el filo se traba. Se pasa muy suave, sin hacer fuerza. La idea es descubrir la más pequeña imperfección del filo. Suavemente, se desliza, ahí vemos, ahí se traba. Entonces vemos que hay que volver a trabajar los últimos pasos sobre ese sector del filo. Como las imperfecciones son menores, muy chicas, utilizamos la piedra más fina, la piedra natural, que es la más fina. Y nos esmeramos en ese sector que habíamos descubierto, una pequeña imperfección que se trababa el filo. Volvemos a hacer unas pasadas siempre hacia atrás, que despeje el material. No que se vaya ingresando el material a la pieza, sino que despeje. Así que ahora vamos de los dos lados, hacemos el mismo trabajo, siempre la piedra bien mojada. Y tratamos de eliminar esas pequeñas imperfecciones que habíamos descubierto con el papel. Solamente trabajamos en la zona que habíamos descubierto las imperfecciones. Después que hemos hecho esto, volvemos a hacer los dos pasos finales con la lija al agua de 1500, y lo haremos también con la de 2500. Ahora, bueno, volveremos a probar, a hacer la prueba de filo. No es que si corta, sino que no tiene que tener imperfección el filo. Veamos ahí como se desliza, siempre suavemente, sin hacerle fuerza. Como se desliza a lo largo de todo el filo, sin ninguna traba. Y bueno, ahora podemos cortar un pelo de grueso, el papel, si queremos. Va a ser micrométrico el corte. Miren, sale de manera pequeña, virutita de papel, sin que se traje el filo. Bueno, ahí está afilado. Bueno, la verdad que quedó mejor que de fábrica. Yo pensé que no iba a recuperar nunca más el filo de fábrica, porque viene con micro ranuras hechas con láser. Pero la verdad que logré un filo, yo creería que mejorado. Bueno, estos cuchillos, bueno, yo no estoy haciéndoles publicidad. Quiero aclarar, simplemente un cuchillo que yo tenía para la pesca. Y después de mucho tiempo, no de un trato rudo ni arduo, perdió su filo. Y bueno, al afilarlo, quería que mostrar, aprovechar y mostrarle cómo se fila estos filos escandinavos. Tienen que quedar así, y son tremendos, tremendo el filo que tienen, porque es un ángulo de filo mucho más chico que un cuchillo de cocina. Bueno amigos, espero que les haya servido. Cualquier duda o comentario lo pueden hacer en la caja de comentarios. Si les gustó, suscríbanse. Y denle like en el caso también que les haya gustado. Que tengan un lindo día. Y bueno, nos veremos la próxima.